Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video, yo soy Alexa y este es mi canal Alexa Gaming Y bueno, hoy estamos con una gran amiga Hola, y mira estoy aquí Si, y bueno chicos vamos a jugar a Raddoll, no se que, no se cuantos, ya lo pondrán en el titulo Y es de tirarnos de... Si, yo me voy a ir a la piscis Me he tirado No, no caí en la piscina chicos, que triste Bueno, no, no puedo subir Yo caí con la piscina, ah, yo si caí Ah no chicos, me puse en primera persona y es muy difícil Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es intentarlo ¿Dónde estás? Que te estoy siguiendo Yo estoy en el mar, en la piscina Mira como estoy yo Te dale a doble para quitártelo Ay bien, venga Yo quiero las que son super largas, las que son como un... Yo quiero estas primero para probar, que son de estas que te suben solas No, no lo son Si No No Ve a la piscina Ah, ya veo cuales dices, es así Me voy a tirar desde esta baranguilla Y voy a tirarme por el otro lado Ay Y yo por el otro No, estoy acá, me pongo aquí Ay chicos, que raro Y bueno, ahora vamos a ir a una que es una espiral, creo yo, ¿no? Si, antes la he visto Uy pa Esperate que me he caído Yo estoy intentando ir en primera persona, pero como veis es super difícil intentar ir en... Yo también, pero es muy difícil ¿Estás ya en la espiral? Si, estoy subiendo, pero que raro Hola No me gusta ir en la primera persona, eh No, subiendo las escaleras voy a ir normal, porque si no... Ya Ah, no has dicho mi nombre, pero creo que ya me conocen porque has grabado conmigo Si, he grabado mucho con ella, es mi mejor amiga, ¿eh? Y su canal es Nere Mejor, que lo tendrán en la descripción Sí, se llama Nerea Se llama Nerea Bueno, yo ya casi llegué al final Si, y yo al suyo Por favor, que súper, súper divertido sus canales Me voy a tirar ya ¿Dónde? Ah, pero espérate, que yo también me quiero tirar contigo ¡Ah! ¡Me... ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Ah! Me voy a tirar el... ¡Ponte primero! Es lo que estoy haciendo, chicos, mirad lo que pasa ¡Ah! Y si me quito la primera persona, mira ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, no pasa de caer Sí, es como... Yo no veo nada Si me pasa esto en la vida real, ya tengo un poco de pánico Ya ¡Dios! 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 ¡No para esto de caer! ¡No para! ¡Ay! ¿Me caes? ¿Qué pasa? Yo no Espérame Yo todavía no ¿Me ves? Sí, te veo ¡Qué dolor, o sea! Bueno Hola Y ahora yo me quiero tirar por el... Yo me quiero tirar No, yo me quiero tirar por el... Por el... Por el cañón Porque hay como una cosa para ver si... Ok, ¿cómo es tu vídeo? Sí, mira, mira ¡Ah! A ver, ¿hasta dónde llego? Bueno, he llegado muy poco lejos A ver, ay, que yo no subo Y yo voy a volver ¡Wiii! A ver, ¿qué pasa? No, tienes que darle al cañón ¿En serio? Sí ¡Date! ¿Dónde llego? ¡Dios! Ahora me toca a mí A ver, que me estoy... ¿Dónde he llegado? Sí, te he visto... ¡Ah! Yo no Yo llego muy... Muy poco lejos Sí, ya te vi Llegas muy poquito No sé Andando voy a andar en primera persona Porque me encanta la primera persona No, me... Estoy en primera persona No me gusta No, es que no sé qué le pasa al coso Que me... No me... Estuvimos al edificio Sí Tengo tantas ganas de ver cómo es el edificio Pero espérate ¿Sabes que si andas en primera persona Vas más rápido? Es verdad Bueno, yo estoy en la puerta del edificio Yo te veo Andando escaleras no voy a estar así Pero si no sé ¡Ah! No, es que no me puedo meter Bueno... Porque me mola Y yo siempre soy la primera en ver sus vídeos Sí, eso es verdad Ella es la primera siempre en verlos Ella también Pero hay a veces que no pudo Como cuando se fue de vacaciones Porque no tenía wifi No tenía wifi Y chicos Que no tenía wifi Desde el 1... Desde el 1, 2 o 3 Desde el 1, 2 o 3 Hasta el como 15 No voy a poder subir vídeos Porque estoy de vacaciones en mi pueblo En un pueblo Y no tengo para nada wifi Ya lo he intentado hasta con datos Pero no... No da... Nada funciona Yo estaba llamándole un día Y no me cogía el teléfono Oye, ¿estás subiendo? Sí, estoy subiendo Solo que me he caído Por la ventana Mira Ya, yo lo hago con cuidado Espérate, please Me voy a poner en primera persona A ver si... Te espero arriba Es verdad Estoy intentando hacerlo en primera persona No, no, no En primera persona no lo hagas Es un... Ah Sí, mejor no lo hago Ya he hecho unas escaleras en primera persona Y no está muy bien Y vosotros que lo habéis visto Casi me caigo Lo habéis visto Bueno, casi me caigo Sí, es como un... ¿Lo habéis visto? Es que casi me caigo No, otra vez Es que casi me caigo Yo como... Ah, casi me caigo No, siempre le doy sin querer, chicos Yo me he caído Yo me he caído hasta el principio Y estaba en la cuarta o quinta escalera Yo no sé en cuál estoy Pero esto es muy alto Sí, porque yo no paro ¡Ah! No Casi me caigo por la ventana Aquí sí Es que te lo ponen para que te caigas Que es un poco... ¿What? Porque no están los edificios tapados Son como ventanas Para ver la luz Oye, creo que me ha cambiado un poco la voz ¡Ay no! ¡Me falta un montón! ¿Cuánto te falta? ¡Un montón! ¿En serio? ¡Sí! Un montón falta todavía Chicos, vosotros lo habéis visto O sea que voy a hacer un corte Hasta que lleguemos arriba Y bueno, hasta dentro de muy poco Y bueno, chicos Esto es demasiado alto Me he puesto sin querer en primera persona Como veis Os voy a enseñar que ni se ve el suelo Desde donde estoy yo Y mira Me falta muy poco Me falta poquísimo Bueno, en verdad me faltan un montón Pero que veáis Que no se ve ni el suelo O sea que Estoy a la altura De la que debería Y bueno Linda Yupi Se va a tirar Desde más abajo Nere Y bueno Yo me voy a tirar Y... ¡Ah! ¡Me estoy tirando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has visto desde donde estaba? Sí, te he visto Vale Ahora podemos ir a esas escaleras Que no hemos ido Sí, a esas escaleras Que la verdad es que no hemos ido Y bueno, venga Y ya probaríamos todo el mapa Y no Ya hemos terminado el mapa, ¿no? No, faltan unas cosas Falta el globo auretático Es que yo no he jugado a este juego Solo vi un poquito esta mañana con ella Que me enseñó un poquito Sí Venga, ven Yo me tiro desde el centro Igual ¿Tres, dos, uno? ¡Ups! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Ah! Ya estoy en el suelo Yo voy yendo al globo auretático Espérate No, es que estoy en un cañón ¡Ah! No, que me ha lanzado fuera del mapa ¡No! ¡No! Me ha lanzado súper lejos ¿En serio? Sí Bueno, yo te espero en el globo auretático Sí, espérame Sí, chicos Estamos hablando por teléfono Ya diría Dios, qué grande No sé qué No sé dónde Pero en realidad no lo he visto Porque no sé ¿Qué es esto? Sí Supone que si es grande Es grande, ¿no? Sí Este mapa es grande Pero casi Casi me tira Abajo, ¿eh? Sí, ya lo sé Te lo he visto 48, 46 Oh, hi Hola Ja, ja, ay ¡Hi! Ya tenemos que esperar minutitos Bueno, segunditos Segunditos Y bueno, chicos Ya solo faltan 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, pero ¿Te puedes callar? ¡Wee! Oye Yo ya me metí Igual Tengo un poco de miedo Dios, ¿qué vamos a hacer acá arriba? Sí, vamos súper arriba Ok Oh, ok Chicos Esto está raro No creo Oye, que vamos súper Ya estamos súper arriba, ¿eh? ¿Te has caído? Ya Hemos sobrepasado el edificio Estamos sobrepasando el edificio, chicos Estoy mirando al edificio ahora mismo Sí He sobrepasado el edificio Voy a tirarme Hola Hola No, pero faltan 40 segundos O sea que Vamos Mientras faltan 40 segundos Voy a probar esto Que es de Literalmente Mirar ¡Ah! Vale, no Mejor no lo pruebo ¿Por qué? Porque me voy a ¿No mueres? No, pero yo me voy a ver Yo es que no puedo levantarme, chicos ¡Ah! ¡No! ¡Loco! ¿Qué es eso? Bien, he salido Salí Salí, salí, salí Salí Tengo que volver Tengo que volver Que se va a volver Enere ¿Dónde estás? Venga, vuelve Venga, corre Que ya está Para Spawnit Venga, corre Estoy corriendo Lo más rápido que pueda No, ya la han puesto Ya, ya, ya voy Ya voy Por favor No voy a saltar en el colo Porque saltaba y justo Ya, es que habíamos Y seguía subiendo O sea, seguía subiendo Y yo estaba subiendo Y de repente Salté así Y de repente Porque alguien me empujó Y salté Y me caí Bueno, chicos Que vais a ver el edificio Y lo sobrepas Lo estábamos sobrepasando Y dije Ya está Tengo que bajar Para ir con ella Ahora sí Vamos a poder verlo Todo Sí Porque estamos sobrepasándolo Y yo estoy mirándolo No Igual Me voy a poner En primera persona Que me llaman Simplísimo Dios Dios, chicos Ay, lo estáis viendo Ah, no Que me están empujando Mejor no ponérmelo No No Ya lo sobrepasamos Ya sobrepasamos El edificio Chicos Ya lo hemos sobrepasado Se está moviendo Mucho el globo Eso sí que tengo miedo Que se mueva el globo Ay, Dios Imagínate Ahora nos rompemos Pone los huesos Y pone Sí Bueno Que estamos aquí Las dos Ay, qué loco Ay, pa He traído La zona ¿Crees que nos deberíamos De bajar ya? Que me Me han tirado Bueno, yo me tiro Porque está Ah, ya se ha Ya es que se ha terminado Ah, vale Por eso yo he dicho Qué raro Se ha terminado Ah, vale Y bueno Lo dejamos aquí Sí, eso creo Qué bueno Que hasta la ¿Vale? Sí, yo también Sí, pero no se me da muy bien En ese cohete ¿Sabes? Eh, me he puesto yo Y bueno, chicos Sí, me va súper mal Me voy a tirar otra vez Chicos Tú también has caído Muy poco, eh A ver si hay suerte He caído contigo, Nere Y bueno, venga Ven conmigo Que vamos a despedirnos Ok, pero espérate Que estoy en primera persona Y estoy corriendo Lo más rápido Creo que tu tablet Es mejor que la mía Bueno, en Roblox ¿Qué? ¡Ah! Y bueno Y bueno, chicos Eh, muerta Eh, bueno, no Así no No, así no Así no Así Así ¿Túmbada? Eso lo intento No, así Y así os decimos Que hasta la próxima Adiós